Toda la novela, novela de ciencia ficción, género ciencia ficción política, la cúpula de Stephen King, fecha de publicación 10 de noviembre de 2009, editorial Charles Scribner Sons. Resumen de la trama a editar. A las 11.44 am del 21 de octubre de 2017, la pequeña ciudad de Chester Smith, en Maine, está abrupta y horriblemente separada del mundo exterior por una barrera invisible y semipermeable de origen desconocido. La aparición inmediata de la barrera provoca una serie de heridos y muertes y atrapa a la ex capitana del ejército Dale Barbie Barbara, que está tratando de salir de Chester Smith debido a una disputa local, dentro de la ciudad. El jefe de policía Howard Duke Perkins muere instantáneamente cuando su marcapasos explota cuando se acerca demasiado al domo. Esto elimina la última oposición significativa a James Big Jim Rennie, vendedor de autos usados y second select man de la ciudad. Big Jim ejerce una influencia significativa en Chester Smith y aprovecha la oportunidad de usar la barrera como parte de un juego de poder para apoderarse de la ciudad. Big Jim nombra a uno de sus compinches, el incompetente Peter Randolph, como el nuevo jefe de policía. También comienza a expandir las filas de la policía de Chester Smith con candidatos cuestionables, incluido su hijo, Junior Rennie y sus amigos. Junior tiene migrañas frecuentes causadas por un tumor cerebral aún no descubierto que también ha comenzado a afectar su estado mental. Sin que Big Jim lo supiera, Junior estaba en el proceso de golpear y estrangular a una niña, Angie M. Cain, hasta la muerte cuando apareció la barrera y mató a otra niña, Dodé Sanders, cuando Big Jim lo coloca en la fuerza policial. En otra parte de Chester Smith, el coronel James O. Cox, que está ubicado fuera del dome, llama a Julia Shumway, la editora del periódico local, y le pide que le lleve un mensaje a Barbie para que lo contacte. Cox luego le pide a Barbie que actúe como agente del gobierno para derribar la cúpula, como se la conoce. Con similitudes con la especialización del ejército de Barbie en la localización de fábricas de municiones enemigas, Cox le da la tarea de localizar la fuente de energía del dome, que se cree que está en algún lugar de la ciudad. Cox también puede prever las ramificaciones políticas de una pequeña ciudad de tal situación. En virtud de una orden presidencial, Barbie es reinstalada en el ejército de los Estados Unidos y breveta el rango de coronel. Barbie también recibe un decreto que le otorga autoridad sobre el municipio. Sin embargo, siendo la política de un pueblo pequeño lo que es, esta acción no es bien recibida por Big Jim y su banda de policías renegados. Por esta época, Brenda Perkins, la viuda de Duque, descubre un archivo en la computadora de su esposo que enumera los planes de robo de dinero de Big Jim. Mientras Big Jim alienta y orquesta de manera encubierta la inquietud y el pánico entre la gente del pueblo para aumentar su agarre por el poder, Barbie, Julia y algunos otros habitantes intentan evitar que las cosas se salgan de control. Después de cruzarse en el camino de Big Jim en varias ocasiones, Barbie es incriminada y arrestada por cuatro asesinatos. Está acusado de matar al reverendo Lester Coggins, que lavó dinero para la operación de metanfetamina a gran escala de Big Jim, y a la viuda de Duque, Brenda Perkins, quienes fueron asesinados por Big Jim, así como por Angie y Doddere. Mientras Barbie está en la cárcel, otros residentes rastrean la fuente del domo, usando un contador Heiger, hasta una granja abandonada. El dispositivo que encuentran en el medio del huerto de la granja está fuertemente indicado como de origen extraterrestre. Las restricciones emitidas por Big Jim se vuelven más severas y la fuerza policial se vuelve más abusiva, galvanizando la ciudad y eventualmente llevando a algunos residentes a sacar a Barbie de la cárcel, matando a Junior segundos antes de que pueda asesinar a Barbie. La resistencia semi-organizada huye a la finca abandonada, donde varias personas tocan el extraño objeto y experimentan visiones. No solo concluyen que el dispositivo fue instalado por cabezas de cuero extraterrestres, llamados así por su apariencia, sino que específicamente son jóvenes que han configurado el dome como una forma de entretenimiento, una especie de granja de hormigas utilizada para capturar seres sintientes y permitir que sus captores vean todo lo que les sucede. En un día de los visitantes organizado, cuando las personas que se encuentran fuera del dome, pueden reunirse en el borde con las personas que están dentro, Big Jim envía a Randolph y a un destacamento de la policía a recuperar el control de su antigua operación de metanfetamina de manos de Phil Chef Bussey, que se detiene Big Jim de encubrir la operación y acaparar los más de 400 tanques de propano almacenados allí, el chef lo quiere todo y explica. Lo necesito para cocinar. Big Jim subestima la capacidad del chef para la autodefensa y la paranoia inducida por la metanfetamina. Él, así como el ahora selecto jefe de selección Andy Sanders, a quien Chef ha introducido al uso de la metanfetamina, se defienden a sí mismos y al laboratorio de metanfetamina con rifles de asalto. Muchos mueren en el tiroteo que sigue, y Chef, que está mortalmente herido, detona un artefacto explosivo plástico que ha colocado en la planta de producción de metanfetamina. La explosión resultante, combinada con el propano y los productos químicos que producen metanfetamina, desencadena una tormenta de fuego tóxica lo suficientemente grande como para incinerar la mayor parte de la ciudad. Más de mil de los residentes de la ciudad son rápidamente incinerados en la televisión nacional, dejando con vida a poco más de 300 personas que mueren gradualmente a medida que el aire tóxico restringe su respiración. Entre los supervivientes se encuentran los 27 refugiados de la granja abandonada, un granjero huérfano que se esconde en un sótano de patatas, y Big Jim y su ayudante de campo informal, Carter Thibodeau, en el refugio antiaéreo de la ciudad. Big Jim y Thibodeau eventualmente se enfrentan por el suministro limitado de oxígeno, y la preocupación de Big Jim de que Thibodeau pueda actuar como testigo en su contra si sobreviven. Big Jim apuñala y destripa a Thibodeau, solo para morir varias horas después cuando las alucinaciones de los muertos lo envían a huir al ambiente tóxico del exterior. Los sobrevivientes en el granero comienzan a asfixiarse lentamente, a pesar de los esfuerzos del ejército para forzar aire limpio a través de las paredes del domo. Barbie y Julia van al dispositivo de control para rogar a sus captores que las liberen. Julia entra en contacto con una sola cabeza de cuero, que ya no está acompañada por sus amigos y, por lo tanto, no está bajo la presión de sus compañeros. Después de expresar repetidamente que son seres sintientes reales con pequeñas vidas reales, y de compartir un doloroso incidente de la niñez con el extraterrestre adolescente, Julia convence al cabeza hueca de que se apiade de ellos. La cúpula se eleva lentamente y se desvanece, permitiendo que el aire tóxico se disipe y finalmente liberando lo que queda de la ciudad de Chestershire. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!